Alejandro Restrepo ajusta su once renovado para competir por el título del torneo clausura. Ya deja tu me gusta en el vídeo, y vamos a la noticia. Alejandro Restrepo en su búsqueda por el campeonato del torneo clausura, ha estado perfeccionando una alineación renovada y fortalecida. Con una estrategia meticulosamente diseñada, el equipo se prepara para enfrentar los desafíos venideros y destacar en la competencia. La blanquiazul se alista con todo para el torneo clausura 2024, y nuestro equipo va a estar más fuerte que nunca. Tenemos más cartas bajo la manga y el DT ya está afinando su alineación. Aunque a inicios de año nuestro gran sueño era el título nacional, las cosas no salieron como queríamos. Nos quedamos fuera del clausura y nos despedimos temprano de la Libertadores, lo que hizo que muchos se preguntaran si el colombiano seguiría al mando. Después de un torneo complicado, el gerente deportivo, Bruno Mariori, junto a otros dirigentes, se sentaron a conversar con él y decidieron darle el respaldo hasta el final de la temporada. No había visto que un equipo compita así, hemos sido el mejor equipo peruano en la escena internacional, afirmó Meriani. Ahora, con la mira puesta en el clausura, nuestro DT contará con tres nuevos refuerzos que prometen darlo todo en la cancha. Pablo Sabac vuelve recuperado de su lesión, Eric Noriega llega de Comerciantes Unidos, y Gonzalo Aguirre regresa tras su paso por Sporting Cristal. Estos nuevos guerreros se sumarán al plantel con la esperanza de darle más fuerza y alcanzar nuestros objetivos. Sabac, totalmente recuperado, se perfila como titular junto a Hernán Barcos en la delantera. Noriega y Aguirre, por su parte, serán opciones de recambio para darle frescura al equipo. El once que está preparando Restrepo para el clausura está lleno de garra. Ángelo Campos en el arco, Marco Guamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Juan Pablo Freitz en la defensa, Adriana Regui, Catriel Cabellos, Sebastián Rodríguez y Kevin Serna en el medio campo, y adelante, la dupla explosiva de Pablo Sabac y Hernán Barcos. ¿Qué opinas de esta nueva formación y de los refuerzos que se suman al equipo? Queremos escuchar tu voz hincha blanquiazul. Gracias a todos.